Es momento de entrevistas porque se lo veníamos anunciando y tenemos que hablar de la situación en este momento actual del bioparque Vestipacos, qué es lo que está pasando allí, más de 90 especies que han fallecido, la administración, el alcalde Iván Arias que tiene que dar muchas respuestas a varias preguntas. Ya el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha dispuesto el cierre temporal de 30 días con el objetivo de que efectivamente las autoridades de la Alcaldía de La Paz puedan subsanar estas irregularidades en su funcionamiento. Pero para hablar de este tema y conocer más un poco de la situación, permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado porque está con nosotros el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Majín Herrera. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. Edison, muchas gracias por esta entrevista, pero lamentable noticia que tenemos que, por supuesto, socializar. Efectivamente se han registrado 88 individuos fallecidos hasta el día 3 de mayo. Luego hicimos una inspección para verificar. Sin embargo, han recibido todavía noticias que seguían falleciendo y ya son 90. Al parecer todavía estos días seguirían ocurriendo y eso es lo que no quisiéramos más. El pasado año, el 21, el bioparque ha perdido 112 vidas también. Este año hemos perdido 90 vidas. Eso es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, la pregunta nos corresponde a nosotros en calidad de técnicos del área. Viceministro, perdón que lo interrumpa. A ver si lo entendí bien. En el 2021, más de 100 especies habrían fallecido. Este año estamos también alrededor de 100. O sea, estamos hablando de que por año están falleciendo centenares de animales. Sí, nosotros tenemos una documentación al que hemos accedido, por supuesto, tenemos informes pertinentes, la cual es el sustento para tomar estas medidas precautorias. Como también seguramente nos servirá para algunos informes de rigor que vamos a requerir en lo posterior. El 2021 efectivamente han fallecido 112 individuos de diferentes especies y esto, por supuesto, va a meritar que se vaya esclareciendo cuáles son las especies que han fallecido. Este año de 2022, entre enero a mayo, han fallecido 90 ya, pero en nuestros informes, hasta el momento que habíamos hecho la visita, contemplan 88 individuos de diferentes especies y de diferentes clases animales. Entre ellas nos llama la atención muchísimo, por ejemplo, que hayan fallecido este año tres jaguares que están en la lista del libro rojo. Libro rojo es un libro donde nos advierte qué especies en los países están en peligro de extinción o las que no se pueden ya tener algún manejo, por ejemplo, a favor de la economía humana, etc. Tenemos quirquinchos, fallecidas cuatro, taetetú dos. Tenemos, por ejemplo, la rana gigante del lago que se nos ha fallecido de igual manera. ¿Por qué hago referencia a estas especies? Porque son especies que ya prácticamente están en peligro de extinguirse. Y este sitio del bioparque, por supuesto, por disposición normativa, etc., no sirve para recuperar, luego reinsertarlos en sus propios hábitats naturales. Pero no ha ocurrido esto. Al contrario, hay inclusive una alta densidad de animales por espacio geográfico asignado. Hay una alimentación deficitaria notoriamente muy mal atendida. El personal no cuenta con la documentación a la hora de ser consultado. Cuando nosotros hemos querido acceder, ¿cuáles habrían sido las causas de fallecimiento? ¿Dónde se han dispuesto estos animalitos fallecidos? Si se le han enterrado, se le han incinerado, cuál es el procedimiento, el protocolo que se habría seguido. No había una explicación la cual prácticamente llama muchísimo la atención. Y nuestro personal ha tenido que averiguar un poco más en el sitio si tenían estos animalitos un hospital veterinario, si había un cementerio veterinario, un muchacho de cuarentena, etc. Viceministro, y con relación a esto, claro, ahí es donde surge la pregunta. Efectivamente, hablando muy aparte de los ingresos que le da la municipalidad, muy aparte de los ingresos que generan por la visita de los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué personal o cuánto personal se supone que debería estar presente en este obvio parque? Porque mucho se habla, ok, el alcalde Iván Arias, que es el que tiene que estar a la cabeza y al pendiente de los animalitos y el que recibe todo el reporte. Pero en cuanto a personal calificado, estamos hablando, no sé, veterinarios, enfermeros, doctores, para poder atender a estos animalitos, ¿realmente cuentan con este personal? Porque me llama la atención que en vez de que se esté cuidando a los animales, protegiendo para después volver a su hábitat natural, pues están falleciendo. Ya estamos hablando que son 202 animales entre el 2021 y el 2022. Sí, en Bolivia tenemos una normativa que está regulada con una resolución ministerial numerada el 06 del 2017. Y esta entra, por supuesto, en rigor y allá está establecida que estos centros de custodia de la fauna silvestre, llamada CSFS en la abriventura, tienen que tener, por supuesto, un plan de manejo para que se les dé la licencia de funcionamiento. Y en este plan de manejo, ellos tienen que tener contemplado el espacio con el que cuentan, la capacidad instalada, por supuesto, de este recinto, de albergue de estos animalitos que son, por alguna razón, de comis, etc. Y en allá mismo contempla, por supuesto, la cantidad de personal que debe contener. Pero esto es lo que no está ocurriendo. Por eso, precisamente, una de las medidas recomendatorias es que estos aspectos deben de ajustar durante estos 30 días, que es pertinente que se le cierre la atención al público, la apertura de las puertas del bioparque al público. Mientras tanto, el personal vaya mejorando estas condiciones que prácticamente es muy necesario mejorarlos dentro del Vestipacos. Pero, Bc. Ministro, vamos a ser un poco más claros. ¿Qué es lo que van a ajustar? ¿Se va a conocer al personal? Porque voy a ser reiterativo. En este momento solo se habla del alcalde y de la secretaria y del personal operativo. Pero en lo personal me llama la atención el encargado, el especialista, en brindar la atención, en dar un informe de cómo están los animalitos. No se conoce el nombre de esta persona. No sé si de pronto usted, viceministro, está al tanto de saber quién es el encargado de decir este animalito está mal, este animalito necesita atención, este animalito ya está en las últimas, está de emergencia. Porque no, no se conoce. Sí, efectivamente, cuando nuestro personal multidisciplinario ha visitado al lugar para verificar, porque esa es una forma de hacer la inspección, pues no había una respuesta. El personal estaba en calidad de dudosa su respuesta. Inclusive se ha visto notoriamente la improvisación de la oferta de la información, porque no teníamos al alcance estos documentos que acompañan a algún animalito, fallecido, por ejemplo, para hacer un examen necróptico, para poder hacer el registro de la hora del fallecido, las causas, etcétera, no teníamos esta información. Por supuesto, eso pone en duda y este será uno de los motivos que estamos recomendando para que al interior puedan organizarse. Todos estos aspectos que estoy señalando, por ejemplo, la mala alimentación que se observa, muy notoriamente, porque había en un recinto animales que se venían inclusive fuera de lo que es el bioparque. Hablo, por ejemplo, en zonas de aviarios donde están alojados nuestros papagayos, nuestros goritos estaban visitando tortolas, que no tienen que ver nada con esta especie. En el sitio, por ejemplo, donde tenemos la tortuga, se apreciaba circulando roedores, vale decir ratones, la cual llama la atención muchísimo. Y fíjense que el personal nos decía, lo vamos a colocar en una trampera de ratón para agarrarlo al ratón. No es correcto, porque la misma tortuguita también podría, inclusive, caer en este accidente. Y pues estos aspectos, lamentablemente, dicen muchísimo. Y las causas, al parecer, son estas las que han ido motivando el fallecimiento de estos 88 animales. Posteriormente se han completado dos más. Qué pena que tenemos que hablar de esos 90 fallecidos. Así es, viceministro. Bueno, y no solamente hablamos de los hechos lamentables del fallecimiento de estos animalitos. En las redes sociales, y mucha gente a veces también comenta lo que es la infraestructura como tal y las condiciones en las que estarían estos animalitos. Porque, claro, no contarían con los espacios realmente adaptados a ellos, descuidados. Prácticamente la infraestructura está ya acabada. Así lo mencionan de pronto muchas personas. Esto es otro de los temas que también se debe subsanar para darle, inclusive, una mejor imagen. Sí, eso es correcto. Por ejemplo, el sitio de cuarentena, que en términos técnicos esto significa un sitio, una ubicación, un espacio geográfico para recepcionar animales recién llegados. De tal modo que en este sitio de cuarentena podamos nosotros hacer la observación durante un tiempo, que también se llama 40 días, por supuesto, técnicamente, pero puede esto variar, inclusive unos días. En este sitio de cuarentena no están estos animalitos recién llegados, sino que más bien los que estaban en demasía en aquellos otros sitios estaban siendo alojadas acá. Inclusive el término ni siquiera sería alojada, porque alojamiento es cuando se le oferta de una manera adecuada de acuerdo al requerimiento de las especies animales. Estaban siendo depositadas y todos estos aspectos, por supuesto, han conllevado a que los animalitos vayan muriéndose. La medida que nosotros estamos aplicando es para salvar todavía estas especies que todavía están vivas. Tenemos alrededor, algo más de 500 todavía acá en este sitio. Queremos nosotros salvar, por eso estamos recomendando que 30 días se reorganicen al interior el personal, que tiene que ver con el manejo de las autoridades. Deben de tomar las acciones pertinentes para que este mejoramiento vaya oportunamente en beneficio de estos seres vivos que son tan indefensos y son parte de la madre naturaleza, como nosotros también somos parte de la madre naturaleza. Dice ministro, ya para ir finalizando, efectivamente 30 días creo que es un tiempo prudente para poder reestructurar y poder subsanar de pronto estas falencias. Ya lastimosamente la vida de estos animalitos ya no se puede hacer nada, pero sí hay que mejorar hacia un futuro para cuidar los animalitos. ¿Qué va a pasar o cuáles son las medidas que se asumen si en estos 30 días no hay realmente un cambio tanto en la infraestructura como, me imagino, en el personal que debe ser capacitado y evaluado para saber si realmente cuenta con las condiciones para manejar este bioparque? ¿Cuál sería el accionar si es que en estos 30 días no hay un resultado? Sí, hay una voluntad de la sociedad, especialmente del colegio de biólogos que hemos recibido que podrían ser predispuestos para coadyuvar. Nosotros también tenemos un equipo técnico que vamos a desplazar a objeto de hacer la guianza pertinente en las jornadas de trabajo que ellos vayan a hacer seguramente en base a un plan de trabajo. Y, por supuesto, también es importante saber qué pasó con estos fallecidos, dónde están, cuál es el destino final que se les dio, porque no es cuestión de que desaparezcan, sino que tiene que tener, por supuesto, un manejo adecuado, un manejo técnico, más aún cuando es una institución la responsable, la encargada de manejar estos animales en cautiverio. Nosotros, por supuesto, estamos en la obligación de pedir el esclarecimiento, y todos los ciudadanos, porque la Constitución Política del Estado nos señala a todas las personas que somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente y la biodiversidad. En ese contexto, seguramente todos estamos en la obligación de poder pedir el esclarecimiento de estos fallecidos y de la mejora que tiene que ser tan urgente dentro del área del bioparque. Viceministro, queremos agradecerle por estos minutitos y, claro, Avia Yala también estará al pendiente, porque como un continente de culturas que es nuestro medio de comunicación, efectivamente nos interesa mucho este tema de que la flora y la fauna y la biodiversidad estén realmente precauteladas, bien cuidadas, porque, claro, es un elemento muy importante para la madre tierra los animalitos. Muchísimas gracias, Viceministro. Muchas gracias, hasta otro momento. Ahí estaba con nosotros el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Majín Herrera, con relación a lo que está pasando en el bioparque Bestipacos, que es preocupante la situación. Y, claro, alarmante la cifra, mucho se hablaba de casi 90 animales fallecidos, pero cuando hacemos la relación 2021-2022 estamos hablando de que ya son más de 200 animales, de 202 si no me falla la matemática.